Bad Simulator 3 Vamos aquí con unas cabritas Referencia a Skyrim Sincronizar, esto es de Assassin's Creed, ¿no? Sí, creo que lo de sincronizar Sí, ¿verdad? Esto es lo de Assassin's Creed Sí Se abrió un portal Eso creo que solo es para multijugador Se ve muy bien el juego, la verdad Torre de cabras, sincronización completada A mí lo de sincronización me suena a Assassin's Creed A ver, listo, sí me puedo mover Sube de rango, uy Pulsa, no sé qué es pestaña Para ver otras cosas en el mapa, a ver Vamos a investigar primero la torre y ahorita seguimos investigando Aquí no hay nada, yo creo Pero se escucha algo como mágico Pero será el portal de abajo, ¿no? Aquí no hay nada Nada, ¿no? ¿En ningún lado? No, yo creo que no hay nada Pero no hay paja, ¿no? O sea, hubieran puesto algo como en el Assassin's Creed Mira, un trofeo Para tirarte Porque la única paja es esa Pero pues no es lo mismo Ah, haces gestos, mira Desmayo Y se tira Qué guapo, loco Sé que puedes agarrar los coches Mira Vamos a ayudarla Ahí está Que saque el coche de aquí A ver ¿Pero qué va a hacer? No, es que son tontos los NPCs Mira, ves Vamos a agarrar el coche A ver cómo funciona Como si fuera GTA Mira, ahí tienen turbo Ojo Uy, loco Posecha de calabazas A ver Listo ¿Qué pasa, loco? Ah, es una estación de carga eléctrica para los coches Eso no sabía Ayer lo vi, pero no entendía qué era A ver ¿Cómo que no? A ver Uy, la ciudad es grande, ¿eh? Aquí, esto también lo vi ayer Que se escucha que alguien está encerrado en el baño Supongo que hay que buscar una llave Mira, este quiere entrar Y la puerta está cerrada Y no puedes hacer nada Así que no sé cómo se ¿Qué? Así que no sé ahí qué haya que hacer Supongo que una llave De verdad, los NPCs son tontos Mira esos reflejos en el agua ¿Qué dice el loco? Qué bien hecho está el juego ¿Y este qué está haciendo? A ver, vamos a ayudar a este A ver si con eso ya sale ¿No sale? ¡Ay, la policía! No me lo puedo creer ¿Y qué me hace? ¿Me acaba de poner unas esposas? ¿Qué va a hacer? Bueno, medio bugueada la animación también A ver, vamos a ver ¿Qué están haciendo estos? Lo que no sé ¡Un chicle! Están tapando con chicle una fuga ¿Puedo hacer algo aquí? Sí, la meto una chicle Vamos a destapar Porque le pegó una patada al chicle ¿Qué haces? Tendría que haber usado hierbabuena Porque me da una patada este Ah, tendría que haber usado Un chicle de hierbabuena Ya no entendía Ya lo entendía, ahora sí Ya, míralos Qué contentos que se van por acá Entra en la torre de cabra Es que es parte de la historia Vamos a entrar Porque es parte de la historia A ver qué es lo que hay que hacer ahí Mira, una gallina Porque estoy corriendo Yo no sé qué pasa con los bugs en este juego Que todo sale volando Ah, esto también lo vi ayer Es como un topo y te saca volando Pero creo que no le puedes hacer nada A lo mejor Trayéndole algo de comer o algo Se deja afuera, ¿no? ¿Y este que hace metido en la tierra? Abre las puertas principales Sí, esto es como de Game of Thrones También estaba en el 1 Como un radar, ¿no? ¿Entramos? Ojo Hay otra puerta Supongo que habrá que hacer cosas, ¿verdad? Para ir avanzando de nivel Será como el progreso Bueno, hay 4 espacios Como para 4 jugadores Has encontrado tu primer avalorio Es que no sé ni qué es la tecla pestaña Recibe tu primera recompensa Oh, saltar, ¿así? Así A ver Recibir recompensa A ver qué es ¿Viene a limpiar o qué? A ver, listo Sí, de hecho están Están haciendo como remodelaciones Ya quedó todo limpio Supongo que habrá que llenar la barrita De hacer actividades Yo que sé, en la ciudad O sacarte los logros O alguna cosa por el estilo Como siempre Listo Pero no sé cuál fue mi recompensa Ala, qué agradable Pero cuál fue mi recompensa Dinero gratis Absorber sabiduría A ver Instintos Es que, ¿qué botón es pestaña? ¿Alguien sabe a qué botón se refiere con pestaña? Aquí está la llave A ver ¿Quién está adentro? Vamos a ver quién está adentro ¿Cuánta gente había ahí adentro? Hay un destapacaños A ver, déjame pasar Bueno, ¿qué son? Tres baños juntos Desatascador Nuevo equipo disponible Hicemos una cabra apestosa ahora ¿Cuánta gente había ahí metida? Loco ¿Está tomando fotos al topo? Si lo empujo, ¿qué hace? ¡Ah, sí! Se salió ¿Dónde está? Ah, bueno Ya cayó Cayó muy rápido Pensaba que sí iba a tardar más en volar Como que sol cosechado ¿Qué es esto? ¿Por qué aquí se ve tan amarillo? Es como un efecto Es como un efecto Ya, porque están calientes las de estas Como un efecto de las celdas solares Se va a quemar ¿Le da igual? ¿Le da igual estarse quemando? ¿Ya se apagó? Ah, míralo Qué contento está ¡Eh! ¿Alguien sabe qué es esto? ¿No se acuerdan qué? Creo que el año pasado El antepasado Apareció uno de estos En el desierto En el desierto de Estados Unidos O en el Gran Cañón No me acuerdo Es un monolito No lo puedo lamer Mira Puedes hacer un grinding Y te vas así por los cables de luz Supongo que para viajar más rápido Ahí está Alcanzamos la máxima velocidad Y listo Un parque de caravanas Mira el mismo baile que hacían en el 1 ¿Qué hacen aquí? ¿Este tractor? A ver Esto es como una carrera Es que esto es más para multijugador Este juego está más hecho para multijugador Has encontrado una de estas Seis rampas Del rancho Prado Bello Esto es una casa Como de Hobbit ¿No? Hay algo aquí adentro ¿Cómo se abre esta puerta? ¡Ah! ¡Sí! ¡Es un Hobbit! Pero vaya patada Me acabo de meter ¡Es un Hobbit! A ver ¡Levántate! ¡Míralo! ¡Qué pequeño que es! ¿Pero por qué me da de patadas? ¡Cállese! No puede entrar a su casa Pero aquí hay algo adentro Es un anillo, ¿no? Del señor de los anillos, supongo Ni siquiera está sentada ¿Qué está haciendo este hippie? ¿Quién te está pidiendo comida a ti? Voy a ayudar Abraza árboles ¿Y por qué? ¿Por qué el árbol? No tiene ningún sentido Que el árbol haya crecido Pero bueno La hippie no lo dejaba crecer ¿Tú qué? ¡Vamos! ¿Cómo funcionaba esto? Así con la hippie Otro Bueno, vamos a hacer que crezca también Echa los asquerosos hippies De los árboles Voy Yo de eso sí que me encargo Espera hippies A su casa hippies Faltan ¿Cuántos faltan? Ah, ya sé, hippie Hay que buscar Ah, mira Esto también lo vi ayer Mira, mira, mira ¿Se les pasa? Eso sí no me lo sabía Que la electricidad se les pasa Y te la regresan A ver si alcanzo a darle a este Ah, ¿no le pasa nada? Pero la madera no es conductora Eso no tiene sentido A ver Gran her... ¡Es el ojo de Sauron! Loco, esta cosa está muy basada En el señor de los anillos Pero no hay animal Liberar a Billy Es una orca metida en una caja Vamos a liberarla Ahí está Vámonos al agua A lo mejor se descomprimen Como los juguetes estos Que echabas al agua Y se... Y crecían A ver Vamos a soltarla aquí A ver qué pasa Pero... No se va a descomprimir Ahí está ¡Ay, me caí! Pero no se descomprimió Pero bueno, ya eres libre Listo Yo pensaba que se iba a descomprimir Eso me hubiera gustado A ver... A ver, ahorita le salgo Captura a Brian Para buscar ¿Es esto Silent Hill? Sí, no Está abandonado ¿Esto es algo de Silent Hill? ¡Es PT! Loco, qué guapo está este juego El pasillo tenebroso ¿De qué guapo está este juego?